¿Qué tal? ¿Cómo están? Si hay algo que nos preocupa en este momento en este país es el ébola a raíz del caso confirmado el pasado lunes de una auxiliar de enfermería en Madrid. Hay muchas dudas, muchos interrogantes. Gracias por enviarnos sus preguntas a la página web de ABC. Comenzamos ya este video chat que emitimos en directo desde la Clínica Universidad de Navarra. Me acompaña el doctor José Luis del Pozo, es especialista del área de enfermedades infecciosas y del servicio de microbiología de la Clínica Universidad de Navarra. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Buenos días. Preocupación, sobre todo hemos recibido más de 100 preguntas en menos de 24 horas y es que se trata del primer caso de contagio afuera del territorio africano, doctor. ¿Estamos ante un antes y un después de esta enfermedad? Bueno, pues efectivamente, queramos o no, hemos pasado a la historia de la enfermedad producida de la fibra hemorrágica ébola porque es la primera vez que se produce un contagio fuera del continente africano. Y esto obviamente marca un antes y un después. Hay estudios epidemiológicos que nos dicen que si no somos capaces de controlar la epidemia en África, esto va a pasar a ser un problema mundial. Y de hecho hay estimaciones bajo el punto de vista epidemiológico del riesgo potencial de salida del virus, no solamente de la zona que está afectada ahora mismo, que es la África Occidental, salida a otras zonas de África, África del Sur y otras zonas, sino también el salto a otros continentes. Y de hecho hay elaborada una lista de países con riesgo de diagnóstico de casos de ébola, fundamentalmente porque hoy en día no tenemos barreras para las enfermedades infecciosas y si no controlamos la epidemia en África probablemente salte, como ya ha ocurrido, a Europa o a otros continentes distintos. Entonces efectivamente esto marca una diferencia muy clara en lo que ha significado la enfermedad hasta ahora. Vamos a intentar responder a todas las preguntas que nos han llegado. Va a ser muy difícil contestar a todas, pero sí a una buena parte de ellas. A la mayor parte de las personas lo que les inquieta es la forma de contagio del virus. Jesús, Juan Carlos, Juan Ramón y muchas otras personas nos lo han trasladado a ASIL. Le leo la pregunta de Juan Ramón. ¿Cualquier contacto con un individuo afectado, como dar la mano, por ejemplo, puede suponer la transmisión del virus? Bueno, es una buena pregunta. Lo primero que tenemos que decir es que desgraciadamente, a pesar de que conocemos muchas cosas sobre este virus, desgraciadamente no sabemos muy bien muchas cosas. De la transmisión del virus sí que sabemos que es un virus que se transmite fundamentalmente por contacto. ¿Contacto con qué? Contacto con fluidos o secreciones provenientes de pacientes infectados, contacto con cadáveres de pacientes fallecidos por la enfermedad y contacto con los objetos de uso cotidiano de estos pacientes infectados que pueden estar colonizados por este virus. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier contacto físico con un paciente infectado con el virus ébola puede suponer la transmisión del virus. No sabemos muy bien si el virus es capaz de atravesar la pila intacta, que probablemente sí lo haga. Y debido a ello, si uno no mantiene las precauciones de aislamiento adecuadas cuando está tratando o viendo a un paciente con ébola, pues puede adquirir la infección de esta manera tan fácil. Recalcaremos luego, pero sí recalcar ahora que el virus no se transmite por vía aérea. La transmisión es a través de fluidos o secreciones contaminadas de pacientes infectados. Vale, pues respondemos ya a varias personas que preguntaban precisamente si se contagia por el aire a raíz del caso de la auxiliar de enfermería. Vamos con más preguntas, doctor. Dice esta persona, Elena, ¿por qué el virus del ébola solo se transmite cuando han aparecido los síntomas y no antes? Bueno, esto es una peculiaridad que tiene no solamente el virus ébola, sino prácticamente todos los agentes infecciosos. Desde que una persona se infecta hasta que desarrolla los primeros síntomas de una infección es lo que se conoce como periodo de incubación. Este periodo de incubación es distinto para cada enfermedad. Y habitualmente, durante el periodo de incubación, en el caso de la infección por el virus ébola, al igual que ocurre en otras muchas infecciones, el paciente no es contagioso porque durante ese tiempo el virus se está multiplicando en los órganos de ana, en este caso en la sangre y otras células del cuerpo humano, y no ha alcanzado todavía el umbral suficiente para ser infectivo o contagioso. Ese es el motivo por el cual decimos que durante el periodo de incubación la posibilidad de transmisión no es de cero, porque las medicinas no son matemáticas y no podemos decir que sea de cero, pero sí que es una probabilidad muy, muy, muy baja de transmisión. Cosa distinta a cuando el paciente ha desarrollado los primeros síntomas que reflejan que la cantidad del virus que hay en sangre es mucho más elevada y por tanto ese paciente es mucho más infectivo, mucho más contagioso. Nos escribe a abc.es, esta persona dice, estoy trabajando con el marido de la sanitaria infectada con el ébola, la última vez que le vi era el día 26 de septiembre. ¿Hay posibilidades de que no se haya podido, en caso de que lo tenga, transmitir la enfermedad? Estamos hablando de una conjetura de cualquier manera, ¿verdad? Pero ¿qué le puede contestar a este compañero? Bueno, lo primero hace referencia al periodo de incubación. El periodo de incubación oscila entre 2 y 21 días, lo cual quiere decir que cualquier contacto de un paciente diagnosticado de ébola debe ser vigilado durante las primeras 3 semanas para ver si desarrolla síntomas compatibles con la infección. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tiene que producirse un contacto con una persona infectada por el virus. En este caso, no sabemos si el marido de la auxiliar de enfermedad afectada tiene la infección o no la tiene. De hecho, las noticias que tenemos es que está asintomático y de momento no se ha confirmado que tenga la enfermedad. Es decir, que cuando uno hace un estudio de contactos, hace el estudio de contactos no a partir de suposiciones, de casos probables de, sino de casos confirmados. Con lo cual habría que esperar a tener la confirmación del caso y en el caso de que se confirme, habría que hacer un estudio de contactos. Y esos contactos incluirían a personal cercano que haya podido tener relación cercana con esta persona. Teniendo en cuenta además que si ha habido un contacto ha sido durante el periodo de incubación, con lo cual las probabilidades de transmisión prácticamente son nulas. La pregunta de Luis es clave. Mira, dice, ¿podría indicarnos cuáles son las probabilidades reales de infección y de transmisión de esta enfermedad en España? Bueno, pues es cierto que hasta hace poco tiempo mucha gente pensaba que las probabilidades de que esta epidemia se descontrolase en África eran muy bajitas porque así había ocurrido en otras epidemias desde el año 76 en los cuales los brotes habían solucionado o habían desaparecido solos y ya nos hemos dado cuenta de que esto no es así. Había muchos que pensaban que esta epidemia iba a afectar a muy poquita población, a muy poquitos lugares en África y hoy en día sabemos que no es así. Había mucha gente que pensaba que esta enfermedad no conseguiría pasar a países alejados de los primeros países donde se dieron los casos y esto sabemos que no es así porque ha pasado a Nigeria. Y había mucha gente que pensaba que este era un problema exclusivamente de aldeas remotas en África que no nos iba a afectar en ningún caso. Y hoy en día sabemos que esto tampoco es así. Es decir, esta problemática es una problemática a nivel mundial, lo cual no quiere decir que tengamos que generar un ambiente de alarma, ni un alarmismo, ni una situación de catástrofe porque no estamos en esa situación. En España únicamente hemos tenido dos pacientes diagnosticados que han sido trasladados y un caso de un contacto con uno de esos dos pacientes. Con lo cual, lo primero que creo que hay que hacer es hacer una llamada a la calma, pero una calma vigilante, es decir, a la calma en el sentido de que no estamos ante ninguna epidemia, ningún descontrol de casos, pero sí que hay que tomar las medidas oportunas para estudiar a los contactos de los dos pacientes afectados, en este caso de los tres pacientes que ya han sido diagnosticados, y aplicar las medidas oportunas para ver dónde han fallado los procedimientos de aislamiento para que no vuelvan a ocurrir. Pero ni mucho menos estamos ahora mismo ante una situación descontrolada. Lo que sí que es cierto es que si nosotros somos incapaces de controlar la situación en África, esta situación va a pasar seguramente a otros países dentro de África, a otros países fuera de África y a otros continentes distintos a Europa, que es el continente más cercano a donde está ocurriendo ahora mismo el brote. Está claro, doctor. Vamos con la pregunta de José Ramón. Dice, ¿cuánto tiempo vive el virus fuera del portavoz? Tiene varias preguntas. Es decir, ¿los fluidos durante cuánto tiempo son peligrosos? Y añade, ¿con lavar el vaso o el tenedor o la cuchara o lo que fuera en lavaplatos es suficiente para eliminar el virus? Bueno, es una pregunta que hoy por hoy la respuesta es muy limitada. Es decir, sabemos que el virus es capaz de sobrevivir en el entorno. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos y dependerá probablemente de muchos factores, como la temperatura, el grado de humedad, el objeto sobre el que se haya depositado o esté allí. Como norma general, los virus habitualmente son incapaces de sobrevivir durante mucho tiempo en el entorno, porque son parásitos intracelulares que necesitan tener células para poder multiplicarse ahí. Entonces, ¿cuánto tiempo persiste el virus en una superficie inerte? No lo sabemos, pero el caso es que sí que está demostrado que persiste un cierto tiempo y que es necesario incinerar o destruir ciertos fómites y esterilizar otros para evitar la persistencia del virus ahí. Esto es distinto a lo que ocurre en el cadáver de una persona fallecida con virus ébola, donde todavía hay células y donde el grado de multiplicación del virus alcanza las mayores cotas durante todo el curso de la enfermedad. Entonces, en un cadáver probablemente la persistencia del virus sea muchísimo más duradera en el tiempo a lo que pueda aguantar el virus en un objeto inanimado, en un objeto inerte. Pero es una pregunta que no tiene respuesta porque en el caso del virus ébola hay muchas cosas que no sabemos porque hasta ahora realmente nos había importado relativamente poco esta enfermedad. Sabemos que puede persistir. ¿Cuánto tiempo exactamente? No lo sabemos. Ese es el gran problema, ¿verdad, doctor? Porque hasta que no se ve llegar a donde vivimos, lamentablemente, pues, no había tal estado de alarma a pesar de que la situación en África, la verdad, que es lamentable, ¿verdad? Vamos con más cuestiones. Varios internautas preguntan si, por ejemplo, asistir a polideportivos, gimnasios, piscinas, pues, ¿puedo suponer un riesgo de contagio? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es hacer una llamada a la tranquilidad. Es decir, que no debemos hacer nada fuera de lo habitual que hacemos en nuestra vida cotidiana y corriente. Es decir, a día de hoy no estamos en una situación ni de alarma ni de catástrofe para tener que hacer recomendaciones a la población de evitar ciertas cosas, ciertos contactos. Es decir, que bajo el punto de vista de la realidad, de qué es lo que está pasando, pues, no hay ningún motivo para hacer ni no hacer nada que no hagamos habitualmente. Y, por otro lado, también decir que hay otras muchas enfermedades infecciosas que se contagian por vía aérea o por otro tipo de vías y que de ninguna manera nos limitan en la actividad cotidiana que hacemos. Entonces, de momento yo haría un llamamiento a la tranquilidad y a la calma en el sentido de que no hay que empezar a pensar en si nos podemos infectar con este virus si viajamos en autobús o si vamos en el metro, si vamos a un gimnasio o si vamos a la piscina. Es decir, que de momento no estamos en la situación en la que tengamos que tener estas precauciones, cosas que sí que tienen que tener en África porque sí que están en una situación de explosión de la epidemia. Y, efectivamente, esas medidas de contención del virus sí tienen que estar aplicadas, de momento, en África. Claro, de momento allá. Vamos con la pregunta de Pedro. Dice, ¿por qué razón han desaparecido otros brotes de ébola registrados sin que aparentemente se tomarán medidas? Bueno, está el primer brote por este virus ocurrió en el año 76 y desde entonces ha habido más de 16 brotes en África desde ese año. Todos los brotes han sido autolimitados en el tiempo, excepto este. Y eso ha ocurrido porque esta es una enfermedad. El virus es portado por ciertos animales selváticos, los murciélagos de la fruta, probablemente haya más animales que porten el virus, no los conocemos. Y el contacto que había entre esas zonas selváticas donde el virus estaba en reservorios y la población era mínimo. De manera que el virus desaparece cuando todos los pacientes infectados o bien fallecen o bien superan la infección. Y eso es lo que había ocurrido hasta ahora. Número de infectados relativamente pequeño porque hay poco contacto entre esas zonas selváticas y la civilización, entre comillas. Tasas de mortalidad muy elevadas. Ha habido brotes donde la tasa de mortalidad ha sido de un 90%. Esto limita en gran manera la expansión del virus. Si mueren el 90% de los afectados, el virus tiene problemas para diseminarse. Y en este caso, lo que ha hecho que esta epidemia sea distinta a las anteriores ha sido, en primer lugar, que se ha afectado más de un país. En segundo lugar, que se han afectado poblaciones ya no tan rurales, sino poblaciones más grandes donde la diseminación del virus es mucho más fácil y mucho más eficaz. Y en tercer lugar, se han afectado países distantes a los países donde se han originado los primeros casos. Hablamos, por ejemplo, de los casos que ha habido en Nigeria, que no hace frontera directa con los países índice. Esto es lo que hace que esta epidemia sea distinta y es lo que ha hecho que esta epidemia se haya aumentado de esa manera tan brutal. Esto junto con que el virus aprende. Y en esta epidemia en concreto, hay una diferencia aproximadamente de unas 300-350 mutaciones con respecto al virus que teníamos o que había en el año 76. Es decir, que el virus se ha ido adaptando mejor al ser humano y la prueba de ello es que la tasa de mortalidad no es tan alta como era al principio. La tasa de mortalidad ha bajado porque el virus es capaz de convivir con el ser humano. Todos estos factores que he comentado son los que han hecho que esta epidemia haya cobrado tal magnitud, a diferencia de todas las que hemos tenido hasta ahora. ¿Y la persona que sufre y que ha sobrevivido al ébola genera inmunidad sobre un futuro contagio o puede volver a repetir la enfermedad? Lo preguntan también a través de la página web de ABC. Claro. Esa es una pregunta muy interesante porque, obviamente, gran parte de las claves que podemos tener en cuanto a la evolución de la enfermedad y al tratamiento parte de la investigación de los pacientes que han sobrevivido a la infección. Esos pacientes han debido hacer una respuesta inmune de tal forma que han sido capaces de sobrevivir al virus. De manera que el estudio de estos pacientes es fundamental para saber por dónde tenemos que ir en la lucha contra el virus. En estudios epidemiológicos en África, en las zonas donde ha habido brotes, si nosotros analizamos los sueros de pacientes que han estado en esas zonas de brotes, vemos que aproximadamente un 10-15% de esos pacientes tienen anticuerpos frente al virus ébola. Lo cual indica que han estado expuestos a la enfermedad, que han sobrevivido y que han desarrollado una respuesta inmune. Si esa respuesta inmune es eficaz y duradera, no lo sabemos tampoco. Es decir, no sabemos si una persona que ha pasado una infección por el virus ébola queda protegida de por vida frente a este virus. No sabemos si la inmunidad es duradera. Y no lo sabemos porque nos faltan estudios. Lo que sí que sabemos es que los tratamientos basados en sueroterapias, como el Zetamab y otro tipo de tratamientos basados en la administración de anticuerpos específicos frente al virus ébola, ha demostrado en modelos animales experimentales ser o tener una elevada eficacia en modelos animales, repito, para controlar las fases iniciales de la infección por este virus. Es decir, que probablemente algo de inmunidad dejen. Si esa inmunidad es completa o no, no lo sabemos. Y también es cierto que hay que tener en cuenta el papel del virus. El virus cambia, el virus muta. Este virus ha acumulado más de 300 mutaciones en este brote, lo cual hace que, salvando las distancias y de manera similar con la gripe, si el virus es capaz de mutar, es capaz también de evadir nuestra respuesta inmune, de manera que es muy posible que a uno no le quede una protección duradera y que pueda volver a infectarse por este virus. Pero esto, repito de nuevo, que son conjeturas, hipótesis, y que no lo sabemos a ciencia cierta porque no ha habido un cuerpo de investigación suficiente en este tema. Creo que usted le pregunta, doctor, que se encontrará una solución pronto, tal y como están las investigaciones hoy en día. Pues yo soy optimista por dos motivos. El primer motivo es, conocemos hoy en día todo lo que conocemos del virus ébola gracias a que el virus ébola ha sido catalogado como potencial agente de bioterrorismo. Esto ha hecho que haya ciertos países que se hayan preocupado por este agente y hayan realizado estudios y por eso hay modelos animales, modelos in vitro, que han testado distintos tratamientos antivirales, etcétera, incluso modelos con vacunas para proteger a la población en un caso potencial de ataque bioterrorista. Es decir, que el hecho de que este agente tenga esta mortalidad tan elevada y se haya sido catalogado como agente de bioterrorismo, esto ha hecho que la investigación sobre este virus haya aumentado o tengamos un nivel de conocimientos mucho más alto que si no hubiese sido catalogado como agente de bioterrorismo. Esto por un lado. Y luego, por otro lado, la gran explosión mediática que ha tenido esta epidemia probablemente haya hecho que todos nos concienciemos un poco más de que probablemente sea responsabilidad nuestra, cada uno en su medida, tanto de personal sanitario como del personal de a pie, como de la industria farmacéutica, como de las sociedades científicas, como de los distintos gobiernos, que sea responsabilidad nuestra de todos el intentar dar una solución o encontrar una solución a esta epidemia que como siempre y como ocurre con otras muchas, afecta a las zonas más desfavorecidas del planeta. Entonces yo soy optimista en cuanto a que ya tenemos unas ciertas herramientas, ya tenemos la soroterapia que se puede utilizar, ya tenemos algunos antivirales que se están utilizando en esta paciente en concreto y ya tenemos vacunas que próximamente se empezarán los estudios o los ensayos de campo para valorar su eficacia. Es decir, que dentro de lo extremo y de la gravedad de esta situación, pues yo creo que hay que ser optimista porque al menos hay un camino marcado de por dónde debemos seguir. Ahora, hace falta inversión de recursos y de personal para poder llevar a cabo todas estas medidas. Y concienciación, ¿verdad, doctor? Concienciación. Volviendo al caso de la auxiliar de Madrid infectada, está siendo tratada con suero procedente de la hermana Paciencia Melgar, que padeció la enfermedad en agosto y que no fue trasladada a España junto al primer misionero repadrado, Miguel Pajares, pero sí que superó la enfermedad. ¿Qué es este suelo, doctor? Bueno, esto es un tipo de tratamiento en enfermedades infecciosas que se utiliza desde hace muchos años. Es un tratamiento que se basa en si una persona es capaz, o ha sido capaz de sobrevivir a una enfermedad infecciosa, eso quiere decir que su sistema inmune ha fabricado los anticuerpos suficientes para luchar contra esta enfermedad. Si nosotros somos capaces de extraer esos anticuerpos específicos de la sangre de pacientes que han sobrevivido a la enfermedad y se los inyectamos a pacientes con la enfermedad, teóricamente podríamos ser capaces de controlar la multiplicación de ese agente infeccioso. Es cierto que esta modalidad terapéutica no es de las que se asocian con una mayor eficacia y además necesita ser utilizada o se necesita utilizar en los momentos iniciales de la infección para neutralizar o bloquear el virus. Una vez que el virus se ha empezado a multiplicar en la sangre y en los órganos de Ana, la cascada inflamatoria que genera el virus hace que por muchos anticuerpos que le pongamos al paciente, el daño ya está hecho y el tratamiento es ineficaz. Esto por un lado. Por otro lado, decir también que hay enfermedades hoy en día para las cuales utilizamos técnicas o tratamientos similares a la sueloterapia. En el tétanos, por ejemplo, tenemos una gamma globulina antitetánica que no es más que administrarle a un paciente con una sospecha de tétanos anticuerpos específicos frente a la toxina o frente al toxoide tetánico para bloquearlo antes de que haga su daño. Es decir, que no estamos hablando de un tratamiento experimental con el cual no tengamos ninguna experiencia porque sí que hay experiencia en otras muchas enfermedades y desde hace mucho tiempo. El tema está en que esto ha demostrado ser parcialmente eficaz en modelos animales y no sabemos qué ocurre en el ser humano. Es decir, no tenemos forma de medir su eficacia en el ser humano. Pero, indudablemente, en las fases iniciales de la enfermedad, sobre todo en esta enfermedad que a día de hoy no tiene ni tratamiento ni vacuna, pues cualquier ayuda es bienvenida. Llevamos 25 minutos de videochat, doctor, y siguen llegando preguntas a ABC. Volviendo también al caso que está ocurriendo en Madrid, esta persona pregunta si cree usted que los trajes que lleva el personal sanitario para estos casos son los recomendados para el ébola. Quizás nos pueda hablar también de estos trajes que se necesitan. Bueno, en enfermedades infecciosas clasificamos a los microorganismos según su probabilidad de contagio, según la probabilidad que tengamos de desarrollar la enfermedad y según la gravedad del cuadro que produzcan y si tienen tratamiento o no. Entonces, el ébola es uno de los agentes que ha sido clasificado con un nivel de bioseguridad de los más altos porque se transmite con relativamente facilidad y más en un laboratorio cuando se está manipulando el virus. En segundo lugar, como he dicho antes, no hay tratamiento ni vacuna y en tercer lugar, la mortalidad que ocasiona es muy elevada. Esto hace que las medidas que uno tiene que tener para contener el virus sean de un nivel muy elevado. El CDC, por ejemplo, tiene una normativa muy clara de qué características debe tener cada traje de aislamiento, en este caso de contacto, para manejar a pacientes o manejar sus fómites, secreciones o sus muestras para evitar la transmisión del virus. Es decir, que eso está perfectamente estipulado, que nadie tiene que inventar nada, ni nosotros no tenemos que inventar nada de qué tipo de trajes hay que utilizar o no. Eso está perfectamente estipulado y hay una serie de trajes que son los más eficaces, los que logran limitar o evitar la transmisión del virus y hay otra serie de trajes con respiradores autónomos, por ejemplo, que son los que se utilizan cuando se va a proceder, por ejemplo, a la intubación de un paciente con ébola o cuando se va a hacer un procedimiento que genere aerosoles y que facilite la transmisión del virus, pues hay otro tipo de trajes. Es decir, que eso está perfectamente definido y no hay que inventar nada ni cambiar nada de lo que ya está escrito porque es lo que hay que utilizar. Yo imagino, porque no lo conozco de primera mano, porque no estoy allí, que los trajes que se han utilizado para el manejo de los dos pacientes trasladados desde África a España, pues han sido los trajes adecuados que aseguran un nivel de contención del virus eficaz. Que se está estipulado todo ya y efectivamente con la seguridad pertinente, ¿no? Efectivamente, lo cual no quiere decir que la probabilidad de transmisión sea de cero, porque eso sabemos que no es así. Es decir, cuando uno pone medidas de aislamiento en un paciente, lo que está intentando hacer es minimizar la probabilidad de transmisión del agente infeccioso. Pero es minimizarla, no es reducirla a cero. Cuando uno tiene un brote que llamamos nosocomial hospitalario de una infección adquirida por personal sanitario a partir de un paciente, lo primero que hay que hacer es un análisis de la situación. ¿Por qué ha ocurrido eso? ¿Dónde se ha roto la cadena de aislamiento? ¿Dónde se ha producido el error? ¿O dónde se ha producido el fallo? Para precisamente arreglarlo, solucionarlo y que no vuelva a ocurrir. Que yo creo que es justo lo que se está mirando en este momento para ver exactamente dónde se ha producido la fuga o el fallo para poner los medios para evitarlo. Y lo que decía usted anteriormente, doctor, que la medicina no son matemáticas. O sea, que puede ocurrir este tipo de riesgo. Está ahí, efectivamente, y así lo estamos comprobando. Vamos a hablar del perro, de la que tenía esta auxiliar sanitaria. ¿Por qué escribe esta persona con lo siguiente? ¿Podría indicarme, por favor, qué datos de medicina basada en la evidencia real para explicar el contagio a través de perros u otros animales? ¿Se conoce la patogenia del virus en otros mamíferos no humanos? Bueno, yo creo que lo primero, y esto es una opinión personal, muy personal mía, lo primero es poner la situación en contexto. Están falleciendo en África miles de personas debido a la infección por el virus ébola. Hemos trasladado dos pacientes a España que han fallecido debido a esta infección. Estamos en una situación donde hemos asistido a un cambio radical en la historia de la enfermedad porque por primera vez se ha producido un contagio fuera de África. El frivolizar, entre comillas, sobre la situación del perro o no perro, si hay que sacrificarlo o no hay que sacrificarlo, me parece, a mí, una cosa personal, una frivolidad. Esto por un lado. Y por otro lado, bajo el punto de vista científico, que es lo que se pregunta de medicina basada en la evidencia, sobre este virus hay muchas cosas que no sabemos. Sabemos que se multiplica en ciertos murciélagos de África, que son sus huéspedes naturales y que no ocasionan mortalidad en estos animales. Sabemos que el virus también se multiplica en algunos mamíferos selváticos, como monos, distintas especies de monos, donde sabemos que causa mortalidad y donde el virus se mantiene y el contacto con estos monos es lo que genera el contagio a humanos. Desconocemos si hay otros mamíferos que portan el virus en las zonas endémicas, en África, pero sí conocemos, a partir de un brote que ocurrió en Gabón, que los animales domésticos, los mamíferos domésticos, gatos, perros, que han estado en contacto con personas infectadas se convierten en portadores del virus. Es decir, el virus circula en su sangre y como tal, potencialmente, podrían transmitir la infección. De manera que esto sí que lo conocemos y tenemos muchos datos. Tenemos datos de animales, mamíferos, pequeños, perros, gatos, etcétera, en África, que sí que tienen el virus, que sí que han estado en contacto con él, que están asintomáticos, es decir, que no muestran ningún signo o síntoma de infección, es decir, que se comportan en cierta forma como portadores y que potencialmente son un foco o potencialmente pueden transmitir la infección. Yo creo que estos son los datos que tenemos que, como en muchas cosas que sabemos sobre el ébola, no son suficientemente sólidos, pero sí que yo creo que tienen una evidencia clara de que efectivamente hay otros mamíferos que pueden portar el virus y actuar como reservorios de la infección. Pues vamos con otra pregunta ya para terminar, doctor, porque sabemos que tiene que continuar con su actividad clínica. Es a referencia al suero experimental que están aplicando a la infectada. Dice, si se demostrara eficaz en nuestro país, ¿existen laboratorios para preparar este suero en cantidad suficiente en caso de epidemia? Bueno, pues ya hemos visto que se ha acabado el Zetamap. Había un pequeño laboratorio que es el que lo fabricaba y obviamente es un proceso de fabricación que para que sea eficaz y rápido pues tiene que ser hecho mediante métodos de ingeniería genética, que es lo que hacía el laboratorio que fabricaba el Zetamap, pero probablemente debido al alto número de afectados la cantidad de suero que necesitamos pues es muy elevada. De manera que a día de hoy en España no se fabrica este suero sino que hay que importarlo de los lugares donde sí que se fabrica. Si este suero se demostrase eficaz, que de momento no lo sabemos y los datos que tenemos son pocos, es decir, a pesar de que a los pacientes norteamericanos, creo que han sido dos, a los que se les ha administrado el suero, los pacientes han sobrevivido y sin embargo aquí en España el paciente que se le administró no sobrevivió, son datos insuficientes para poder valorar si el suero es eficaz o no. Hay otros múltiples factores que influyen sobre el curso de esta enfermedad como son el estado basal del paciente, no es un paciente joven sin ninguna patología de base, un paciente anticoagulado, un paciente diabético, un paciente cardiópata, influyen en otra serie de cosas como es el estado de evolución de la enfermedad. No es lo mismo, probablemente cualquier tratamiento sea mucho más eficaz en las primeras fases de la enfermedad que si esperamos a las fases últimas de la enfermedad, es decir, que hay otros muchos factores de confusión que nos van a limitar el saber inicialmente al menos si este suero es eficaz o no. Pero la realidad a día de hoy es que en España no podemos fabricar estos anticuerpos y que lo que hay que concienciarse y poner a trabajar la industria farmacéutica que sí que puede fabricar esos anticuerpos es a que los fabrique porque desde luego son una ayuda para la lucha contra esta enfermedad. Pues doctor José Luis del Pozo, especialista del área de enfermedades infecciosas de la Clínica Universidad de Navarra, muchas gracias por participar en este videochat que han podido seguir en directo desde la página web de ABC. Gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros y muchas gracias a los oyentes, entre comillas, por las preguntas tan interesantes que han hecho. Esperamos haber resuelto sus dudas porque son muchos los interrogantes que está generando este brote aquí en España. Muchas gracias. Y a ustedes lo mismo, que pasen un buen día. Adiós.